Fueron captados en video al intérprete colombiana Shakira y al futbolista catalán Piqué en una cena en un restaurante de Barcelona. De acuerdo a la revista Quark fue quien reveló que ambos han salido después de la ruptura, pero se desconoce la veracidad de este medio. ¿Será que llegará una posible reconciliación entre las figuras o solamente están llegando a un punto medio donde sus hijos, Shasha y Milan, aún no saben dónde van a vivir sin Barcelona o en Miami? De acuerdo a la revista Quark, la pareja protagonizó un encuentro en el restaurante junto a sus dos hijos, Shasha y Milan. Según dicho medio, todos los comensales fueron testigos de la reunión entre ambos e incluso observaron hasta lágrimas de la cantante. Al parecer el intérprete está pasando un mal momento con todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!